De los memorables momentos que tuve el gusto de compartir con el gran Sammy Rivas, este fue, sin lugar a dudas, el mejor de todos. Aquí viene Gómez Junco, acompaña también Jaime Pajarito, balón para el lado derecho, Rivas tira y la pelota adentro, gol del Guadalajara. El Guadalajara está anotando aquí por conducto de Sammy Rivas y el Guadalajara se pone tres goles por cero. Esta es la jugada en la cual Sammy Rivas está disparando a toque de Roberto Gómez Junco para vencer al portero Héctor Miguel Celano.